Era... ¿Cuánta persona? Spalding, balón oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Desde aquí nos pareció falta, vamos a ver la repetición de la defensa aérea de Jordan Richard. Difícil ahí. Se ve limpio el tapón. Desde este ángulo, el árbitro estaba más cerca porque nosotros estamos aquí y ellos allá. Entonces, aquí está, miren. Una jugada difícil, pero ahí está la apreciación del árbitro. Pero es la segunda falta de Jordan Richard, esa es dolorosa porque lo envía a la banca, viene un descansito. Vendrá Anthony Goods y eso hará entonces que el equipo de Soles se ponga más pequeño con un Franklin Penn como centro y un Alejandro Pimbo Carmona jugando en la posición cuatro. Anthony Goods pasará a la tres con Juan Miguel como guard, al igual que Danilo Núñez. El 32-26 gana el equipo de Soles hasta el momento, Rosti. Echo Styler, una gelatina para cada estilo. Just for Men, el tinte rápido para hombres. Al ataque, el equipo de los Soles va a presionar el equipo de los Reales. Penn. Por poco se la roban, se la robaron finalmente el ladrón que roba al ladrón. Solo, Bimbo, quema ropa para reservar. El banco de los dominicanos, UNATEC, Universidad Nacional Tecnológica, líder en educación virtual. Problemas allí con varias querellas. Hasta abajo, oh no, por detrás, el donqueo, va en reserva. El banco de los dominicanos, Brugal, la perfección del ron, Gatorade. Nada te rehidrata mejor. 14 puntos para Iván Johnson para ser el mejor anotador del partido. Buen pase para Bimbo. La falta personal. Sorprendieron a Bimbo. Buen pase de Penn, no pudo ser. Muy bueno el pase. Bimbo no pudo controlar su cuerpo. Estaba buscando la falta. No llegó esa falta. Y comete su primera falta personal, Bimbo Carmona. Al ataque, Los Reales. La perdió Solano. La bola se fue por el fondo. Pertenece al equipo de Los Soles. La va a poner en juego Juan Miguel Suero. Al ataque, Los Soles. Gots de tres, fallando. Viene el contragolpe del equipo de Los Reales. Restan seis minutos por jugar. Fallando aquí Los Reales. Viene el contragolpe de Los Soles. Pase de fantasía para Bimbo. La combinación. ¡Qué bien! Van en reserva. El banco de los dominicanos. Wind Telecom. Conexión en todo momento con su 4G LTE. Qué bien domina los fundamentos Bimbo Carmona en esas jugadas de Give and Go. Toma y voy al igual que Juan Miguel. Al ataque. Corrió con el balón allá. Green quería la falta. Pero realmente chocó con el cuerpo. No pudo ejecutar. Tiene mucha fuerza Franklin. Mírenlo ahí. Es muy difícil cuando se choca con él. Gots para Carmona. De espalda para Núñez. El movimiento con la mica. El canasto y la falda. Van en reserva. El banco de los dominicanos. Kurzlike. La cerveza más refrescante del mundo. Llegó a nueve puntos Danilo Núñez. Que ha estado muy bien en los últimos dos encuentros. Nueve puntos hoy. Viene de una actuación frente al equipo de San Francisco. En donde los soles ganaron allá. Y Danilo Núñez consiguió 17 puntos en ese partido. Ya hoy llegó a nueve. Al ataque el equipo de los Reales. A Tabaco. El disparo. El canasto va a reserva. El banco de los dominicanos. Listín diario. El periódico de los dominicanos. 38-31. Gots. De nuevo para Núñez. Sector de la izquierda para Suero. Salió Bimbo a la copa. Otra vez para Suero. Amaga y se acerca. Núñez. Combinando. El disparo largo. Fallando. Rebote para Penn. A quemarropa. Estapado. Desconsiderado. Viene el contragolpe del equipo de los Reales. Debió sacarla Franklin Penn ahí. Coronado. Para Green de espalda. Green frente a Suero. Estapado. Luchan por ella. Hay una falta personal. Muy agresivo. Green. La falta pertenece al equipo. De los. Soles. Está Agria. La piña. Debajo del palo. Ahí está Juan Miguel pasándose la mano. Ni Juan Miguel ni Danilo Núñez han salido. En este partido llevan 15 minutos. Por el equipo de Soles. Al ataque. El equipo de los Soles. Al fondo. Tratando de pasarla. Tocó. Un vegano. No pudo ser. La bola pertenece al equipo de los Soles. Spalding. Balón oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Núñez. Está en la copa. Buscando el hueco. La deja para Suero. Suero amaga. Al fondo. Pero Núñez. Le pide en el tiro. Incómodo. Finalmente. Se venció el reloj de la 24. Hay un tiempo pedido. Pausamos. Y volvemos. ¿Dónde naciste? Es una pregunta que a veces te hacen. Porque saber de dónde vienes. Define quién eres. Inspira la manera en cómo haces las cosas. Y cuando esa inspiración viene de un lugar tan refrescante. Tan majestuoso. Tan... Bueno. Entendiste la idea. Curse Light. La cerveza más refrescante del mundo. Algunas tarjetas te presentan. Otras te felicitan. Muchas te compran lo que quieres. Unas te expulsan. Solo existe una tarjeta que está para cuidarte. ARS Universal. Que está ahí cuando realmente la necesitas. Para encargarse de que todo salga bien. Y que te sientas seguro y tranquilo. ARS Universal. Filial de Grupo Universal. Desde el club. Mauricio Báez. Por Coral 39. La cadena de los soles de Santo Domingo Este. Por Van Reservas. Jonathan Abreu. Gracias César. Tiempo para la televisión ahí. 38 por 31. Gana el equipo de soles. Fruto de un rally. 12-0 para terminar el primer cuarto. En términos defensivos ha mejorado el equipo de soles. Y una buena conducción del partido hasta el momento de Danilo Núñez. Al ataque los reales. Víctor Martínez. Tratando combinar con Johnson. La bola se fue por el fondo. Pertenece a los soles. Eco Styler. Una gelatina para cada estilo. Noñez avanzando a terreno ofensivo. Sector de la izquierda para Gutz. Otra vez para Danilo Núñez. Carmona. Zona pintada. Tratando de pasarle. Ya la perdió. Recuperan los reales. Viene el contragolpe. Pase largo para Green. El donqueo. El banco de los dominicanos. Just for men. El tinte rápido para hombres. Llegó a 10. Dave Green. Por el equipo de reales. Gutz. En la copa. Suero de nuevo para Gutz. Está rotando el esferio. Gutz. El fogonazo de tres. Va a reserva. El banco de los dominicanos. Universidad Nacional Tecnológica. UNATEC. Líder nacional en educación virtual. Solano. Hay una falta ofensiva de Johnson. La falta corresponde a Johnson. Anthony Gutz consiguió su primer triple de la noche. Y llegó a este partido con un promedio de 54% en los tiros de tres Rosti. Y hemos visto pocas veces fallar a Anthony Gutz cuando tira abierto. Al ataque el equipo de los soles. Gutz buscando la penetración atrás. Incómodo. Se ha volado bailando. ¡Bam! Reserva. El banco de los dominicanos. Brugal la perfección del ron Gatorade. Nada te rehidrata mejor. Bimbo con la esfera. Llegó hasta abajo. Atlético. ¡Bam! Reservas. El banco de los dominicanos. Win Telecom. Conexión en todo momento. Ya pausamos. En breve retornamos. En estos 75 años descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados. Motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas. Y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país. Por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. Somos más dominicanos que nunca. Desde el club, Mauricio Báez. Por Coral 39, la cadena de los soles de Santo Domingo Este. Por Van Reservas, Jonathan Abreu. Gracias, César. Un rally 7-0 obliga al dirigente Jorge Arrieta del equipo de Reales a pedir un tiempo. Se aleja de dos el equipo de soles. Entró Roberto Tamares, Chicoli, por el equipo de soles ahora en la posición de Almadón. Al ataque el equipo de los Reales. Solano hacia atrás, incómodo. Johnson por el centro. Precioso el canasto. Van Reservas. El banco de los dominicanos, Wind Telecom. Conexión en todo momento. Curse Like, la cerveza más refrescante del mundo. Al ataque, los soles. Pena, quema ropa fallando. De nuevo, otra vez. El canasto Van Reservas. El banco de los dominicanos. Listín diario. El periódico de los dominicanos. La bola pertenece a los Reales. La combinación. Tapado. Desconsiderado. Viene el contragolpe de los soles. Al fondo. Buena mague. Le salió el cunco. Voló Dave Green con ese bloqueo, Rosti. Le salió el cunco allá. A cualquiera le salió. Buen desplazamiento de Goods. Pero le salió Green. La bola pertenece a los soles. Goods. Entregó a Suero. Suero. Para Tamares. El disparo corto fallando. Remote para Rodríguez. Va a correr el equipo de los Reales. Hay una falta personal para Tamares. Spalding. Balón oficial de la Liga Nacional de Baloncés. Ha entrado agresivo ofensivamente Roberto Tamares. Por el equipo de soles. Ahora hay otro tiempo. Va a usar el último tiempo que le queda. El dirigente Jorge Arrieta por el equipo de Reales. Vámonos a la pausa y venimos con más. Estoy conectado de la noche a la mañana. Comparto mi Wi-Fi con mi madre y con mi hermana. Vio películas sin pararle a nada. Porque vistas tirando. Los chicas por la ventana. Yo me siento libre. Libre con el viento. Estoy conectado en todo momento. Mi bolso y yo rinde, rinde mi entretenimiento. Activa tu internet 4G LTE y disfruta de muchos chicas adicionales a tu plan por tres meses. Wynn está tirando los chicas por la ventana. Wynn Telecom. Sé libre con el viento. Algo pasa al darle aire a tu cabello. Logras una apariencia natural sin canas. Solo Just for Men Ultra tiene Air Active. Única tecnología que usa oxígeno del aire para cubrir las canas manteniendo matices naturales del cabello. Sin amoníaco. Sin peróxido. Sin pasarse del tono. Solo aire. Solo tú. Así como tú quieres verte. Just for Men. Por Coral 39 desde el club Mauricio Baez. La cadena de los soles de Santo Domingo Este. Por Van Reservas. Jonathan Abreu. Gracias César. Dos minutos y siete segundos por jugar de este segundo cuarto. Quizás veamos a un equipo de Reales de la Vega presionando en estos últimos dos minutos. Tratando de descontar un poco para irse al descanso lo más parejo posible. Quizás para eso fue el tiempo del dirigente Arrieta para tratar de levantarle el ánimo a sus muchachos. Al ataque el equipo de los Reales en la copa la recibe Green. De nuevo para Coronado. El disparo de Green. El canasto va a reservar. El banco de los dominicanos. Eco Styler. Una gelatina para cada estilo. El fallo de los soles. Viene el contragolpe. En los Reales. Incomodísimo. Pedales fallando. Repete para Bimbo. Va a correr. En velocidad. Por el centro. Alto. El árbitro dice que hay falta personal. Just for men. El tinte rápido para hombres. Segunda falta de Bimbo Carmona. Resta un minuto y vendrá Héctor Maldonado. Ya lo mandó el dirigente Boyum. No sabemos si es por Bimbo. A lo mejor sí. Al ataque el combinado de los Reales. Green para Coronado. Salió en el selfie. Good. Va llevando Coronado de bien el contragolpe de los soles. Good. Sector de la izquierda va a trabajar. La penetración. El giro. Incómodo. Precioso. El canasto. El baile. Va en reserva. El banco de los dominicanos. Unatec. Universidad Nacional Tecnológica líder en educación virtual. Los movimientos de Solano. De aquí para allá. De allá para acá. Hay falta personal en la cugada. Brugal. La perfección del ron. Increíblemente. Anthony Goods reconoció la falta. Increíblemente. Le dijo que sí al árbitro Roberto Mota. Quien es el comisario principal hoy. Y eso envía a la línea de tiros libres aquí a Edwis. Solano. Ya hubo la sustitución. Se fue Bimbo Carmona a la banca. Inteligente el día ahí. El dirigente de Bullion. Para evitarle una tercera falta personal. Así que con dos faltas personales. Jordan Richard. Manuel Guzmán y Bimbo Carmona. Y no cometerán otro porque no retornarán en esta primera mitad. Tamares para Maldonado. Cruzando. Sector de la izquierda. Para Suero. Al fondo. Good. Buen movimiento. Pase precioso. Pero antes. Hay una falta personal en la cugada. Gatorade. Nada te rehidrata mejor. Wind Telecom. Conexión en todo momento con su 4G LTE. Entró ahora mismo Franklin Milán por el equipo de Reales. Nos extrañaba cuando no lo habíamos visto jugar. Y ha lucido muy bien. Anthony Goods accionando de shooting guard. Tiene 7 puntos desde que entró en el segundo cuarto. Al ataque. Los soles. Goods. Amaga. Se desplaza al lateral. El disparo corto fallando. Rebote para Johnson. Va a correr los Reales. La perdió. Tamares con Penn. Va a llegar solo. Alto. Incómodo. Fallando. Rebote. Vamos a ver. Hay una falta personal en la jugada. Debió dejarla detrás, Franklin. Sí, porque tiró indeciso. Sobre todo ante la presencia de la defensa que le impuso. Ahí está. Ahí él tenía a Roberto Tamares, que fue quien se robó el balón y venía detrás. Muy cómodo. Mírenlo ahí. Sin defensa cerca. Se programó para tirar y entonces, lógicamente, ya no había chances para otra cosa. Porque si él se planta en dos pies, digo, es muy fácil hacerlo. Desde aquí. Hay el primero, Penn. La ventaja es de 11 para el equipo local. Una buena ejecución defensiva en esta primera mitad, sobre todo en el segundo cuarto, en donde han detenido en 38 overall. Al equipo de Reales. Al ataque, el equipo de los Reales. Solano, trabajando con Green. Green, incómodo. Por el pecho. Van reservas. El banco de los dominicanos. Bien, amigos. Finaliza así este parcial 40-50. Ventaja para los soles. Pausamos. Volvemos. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados. Motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas. Y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país. Por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar, somos más dominicanos que nunca. Es difícil definirlo en una palabra, pero estoy seguro de saber quién es. Es el que tiene la libertad de ser el mismo. Quien, sin importar cuál sea el contexto, toma la iniciativa de inmediato. El del magnetismo, que seduce y atrapa. Quien está en sintonía con su propio destino y con su historia, es testigo de sus propias hazañas. El que reconoce lo que es y continuará siendo. Escrito con la audacia de un legado centenario. Y una vez allí, te detienes. Para darte cuenta de que siempre ha estado contigo. Brugan, desde 1888, la perfección del ron. Con alegría crecimos, hasta quedar grandes y gordos. Conocimos a los que tiraron a Pedro adentro del pozo, y luego le cantaron, para que no se sintiera solo. Con alegría nos pusimos todo lo que nos quedaba, y lo que no. Lentes, charletas, sombreros, con y sin brillo. Nos pusimos donde todo el mundo nos pudo ver, en la pantalla más grande. Y vaya que nos vieron. Movimos el esqueleto, lloramos con la muela de atrás, y bailamos hasta los anuncios. Siempre con alegría. Con alegría vivimos. Nosotros lo sabemos, porque lo vivimos juntos. Listín Diario, 125 años. ¿Dónde naciste? Es una pregunta que a veces te hacen, porque saber de dónde vienes, define quién eres. Inspira la manera en cómo haces las cosas. Y cuando esa inspiración viene de un lugar tan refrescante, tan majestuoso, tan... Bueno, ¿entendiste la idea? Kurzweil, la cerveza más refrescante del mundo. Las mujeres que practican deportes son más seguras de sí mismas. Mejoran su autoestima. Son más productivas. Más independientes. Capaces de tomar decisiones. Con la fuerza de la mujer, podemos. Únete a la lucha por la no violencia hacia las mujeres. Desde el club, Mauricio Báez, por Coral 39, la cadena de los soles de Santo Domingo Este. Esta transmisión llega gracias a Van Reservas, el Banco de los Dominicanos. Brugal, la perfección del ron. Gatorade, nada te rehidrata mejor. Wind Telecom, conexión en todo momento. La cerveza más refrescante del mundo, Listín Diario. El periódico de los dominicanos, Spalding. Balón oficial de la Liga Nacional de Baloncesto, Eco Styler. Una gelatina para cada estilo, Just for Men. El tinte rápido para hombres. Unatec, Universidad Nacional Tecnológica, líder en educación virtual. Jun, Jun Solidario. Los fondos recaudados serán utilizados para construir canchas a niños pobres de San Carlos y otros barrios. Jun, Jun Solidario se está vendiendo en las instalaciones del club Mauricio Báez. Por Van Reservas, el Banco de los Dominicanos. Los comentarios de Jonathan Abreu. Gracias, César. Primera mitad, donde el equipo de Sol le saca una ventaja de 10 para irse al descanso apoyado. Una ofensiva bien repartida en la tarde de hoy, en donde Juan Miguel Suero es el hombre que lleva la voz cantante. Con 12 puntos, pero ha estado bien acompañado por 9 de Danilo Núñez, 9 puntos también de Manuel Guzmán, 6 puntos de Alejandro Bimbo Carmona, 7 puntos de Anthony Good saliendo desde la banca. Todos ellos en el segundo cuarto. Y 4 puntos entonces del refuerzo Jordan Richardson. Mucho balance de mantenerse ese ritmo, probablemente tengamos 3 o 4 jugadoras en cifras dobles, lo cual es muy bueno para un equipo. También Rosti, la defensa, pues ha dicho presente hoy una vez más como ha sido la constante de los últimos 3 encuentros. Permitieron 22 puntos en el primer cuarto, pero mejoraron inmediatamente en el segundo, en donde apenas permitieron 18. También bajaron un poco ofensivamente, pasaron de anotar 28 en el primer cuarto a 22. Pero es normal cuando usted hace un esfuerzo defensivo, también las piernas no le dan tanto para ir al costado ofensivo. Lo importante es que hay una ventaja de 10 puntos para el equipo local que está buscando jugar para 500 por primera vez esta temporada, Rosti. Sí, mira, Jonathan, realmente hay que hacer notar, hay un cambio en la actitud del equipo en los últimos 4 partidos. De esos 4 partidos han ganado 3 en línea y este partido tiene la misma característica, tanto ofensiva, pero sobre todo defensiva. La inclusión de Jordan, aunque no ha hecho muchos aportes en el aspecto ofensivo, pero sí en el defensivo. Esto imprime respeto en la zona pintada y lógicamente esto hace que los contrarios a la hora de hacer penetraciones o tiros cortos, pues lo piensen muy bien. Pues este hombre ha demostrado que sin duda es un gran defensor aéreo. Yo creo que este es uno, junto con el aspecto mental que le haya podido Bojón incluir en la mentalidad de los jugadores, pues la actitud del equipo ha sido totalmente diferente. Es así como tú decías, Jordan, que debutó con 7 bloqueos en ese juego, el primer juego ganado del equipo de Soles. Ha ido bajando la cantidad de bloqueos y es normal porque ya la liga empieza a conocerlo, pero no es tan solo los bloqueos, son los disparos que él desvía. Porque no es solo bloqueos, sino su presencia debajo del paro, como tú lo decías. Ahí están los números colectivos, los Soles tirando para 53% de campo, 52 los reales en tiros de 3, 50 los Soles, está muy bien, 22 los reales, está muy mal. Tiros libres, los reales 75%, los Soles 60, rebotes ofensivos 5 a 4, reales defensivos 15 a 13, reales ganando los robos y pérdidas. Ahí los Soles han estado mejor, el equipo de los Soles solamente han perdido 6, los reales 9, los robos 4 para Soles, 3 para reales. La asistencia 11 a 7, dominándola el equipo de Soles y los bloqueos 4 por 3, dominando los reales. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos más análisis de esta primera mitad, en donde el equipo de Soles le gana 50 por 40 a los reales de la beca. Estoy conectado de la noche a la mañana. Comparto mi wifi con mi madre y con mi hermana, veo películas sin pararle a nada, porque Wink está tirando los gigas por la ventana. Yo me siento libre y reconociendo, estoy conectado en todo momento, mi voz y yo rinde, rinde mi entretenimiento. Activa tu internet 4G LTE y disfruta de muchos gigas adicionales a tu plan por 3 meses. Wink está tirando los gigas por la ventana. Wink Telecom, sé libre con el viento. 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 Las mujeres que practican deportes son más seguras de sí mismas. Mejoran su autoestima. Son más productivas. Más independientes. Capaces de tomar decisiones. Con la fuerza de la mujer, podemos. Únete a la lucha por la no violencia hacia las mujeres. Desde el Club Mauricio Báez, en el Distrito Nacional, por Coral 39, la Cadena de los Soles de Santo Domingo Este, la transmisión llega gracias a Van Reservas, Brugal, Gatorade, Wind Telecom, Curse Like, Listín Diario, Spalding, Eco Styler, Just for Men, y Unatec, Universidad Nacional Tecnológica. En la Cadena de los Soles, en la narración, Rosti Ledesma. En los comentarios, Jonathan Abreu, y en los comerciales, quien les habla, César Sánchez. Por Van Reservas, el Banco de los Dominicanos, los comentarios de Jonathan Abreu. Gracias, César. Acaba de recibir un reconocimiento el Club San Lázaro. El Club San Lázaro que recientemente acaban de ganar el torneo Sub-21 o U-21, que es la nueva modalidad, que es Under-21, o sea, Sub-21. Y el equipo del Club San Lázaro tiene una nueva presidencia, con quien vamos a conversar en breves minutos. Se trata del buen amigo Milton Díaz. Sin duda, Jonathan, y disculpa que te interrumpas para que sigas ahí mismo. Uno de los clubes emblemáticos, sin duda, del Barón Sexto, de República Dominicana. Bueno, quizás el que más, Milton, es buenas tardes, es un grato placer tenerte aquí porque recuerdo como hoy, Milton, cuando fui a practicar a San Lázaro, y practicamos juntos, y no me iba a imaginar que no sé qué tiempo después exactamente iba a estar conversando contigo como presidente del club. ¿Qué significa eso para ti? Así es, así es. Primero quiero darle las gracias a ustedes que nos permiten llegarle a todos los televidentes. y no solamente Santo Domingo, sino a nivel nacional. Así es. Lo primero que tengo que decir es que tú eres un fiel lazareño porque tú jugaste Benjamín y Minivaque con nosotros. Y eso es lo que se guarda en la mente. Aunque Villajuana no te lo perdona. Así es. Tú sabes que para mí es muy grato poder devolverle lo que uno vivió en su niñez, lo que uno lleva en la sangre, y poder representar muy dignamente lo que es el Club San Lázaro. Ahora mismo tenemos una gran cantidad de jóvenes. San Lázaro es el club más viejo, podríamos decir, a nivel de baloncesto. Y además de eso, tuvo un tiempo rezagado, podríamos llamarle de esta forma. Pero el Club San Lázaro ha revivido. Inmediatamente nosotros ya tenemos dos meses. Es la sangre nueva y la juventud lazareña que se ha adueñado de lo que son los caminos del éxito ahora mismo en el Club San Lázaro y en la barriada. ¿Qué significa, Milton, este torneo sub-21 para la barriada? Ganar un torneo sub-21 que es tan importante. Mira, nosotros vinimos de tener un mal torneo en el torneo superior, como todos lo saben. Pero nosotros realineamos y tenemos una gran cantidad de jóvenes que han sido formados porque no se ha perdido la mística a nivel de categoría menores. Y nosotros lo que hicimos fue una reorganización y no solamente trabajar físicamente con nuestros atletas, sino trabajar también la parte psicológica, la parte mental, que es muy básica en lo que es en el juego del balón, en el tabloncillo o en la talia. Es así. Bueno, Milton, pues, gracias por tu minuto. Te deseamos éxito al frente de la presidencia del Club San Lázaro. Gracias, mi hermano. Bueno, señores, en breve estaremos retornando con la acción, la segunda mitad de este partido en donde solo les ganan 50 por 40 a los visitantes reales de la Vega Adelante, César. Van Reservas, el banco de los dominicanos, Brugal, la perfección del ron, Gatorade, nada te rehidrata mejor, Win de Telecom, conexión en todo momento. Y por Van Reservas, reanudamos el partido con Jonathan Abreu. Gracias, César. El mismo quinteto que inició por el equipo de Soles es el quinteto que está abriendo esta segunda mitad, al igual que por el equipo de Reales, así que no hay ajustes en los titulares por los dirigentes. Atacando los Reales, fallando bien el contragolpe del equipo de los Soles. Suero para Núñez. 50-40, terminó este segundo parcial. Núñez está en la copa ahora, esperando los cortes. La perdió, pase largo para Coronado por el centro, alto. ¡Qué bien! El canasto va a reservar. El banco de los dominicanos, Kurzlike, la cerveza más refrescante del mundo. Por debajo, Coronado, hasta el momento apenas 4 puntos para el armador de la selección nacional. Y ha dado resultado, el equipo de Soles solo ha permitido que Iván Johnson y Dave Green estén comandando la ofensiva por el equipo de Reales. Noñez, con un objeto volador no identificado. Listín diario, el periódico de los dominicanos, Echo Styler, una gelatina para cada estilo. Al ataque, el equipo de los Reales en la parte alta. Coronado, esperando cortes. La recibe Johnson. Al fondo, Green. Va a trabajar frente a Bimbus. Amague se acerca. El disparo de 3 de Johnson fallando. No pudo ser. Y en el contraataque de los Reales. Pase de fantasía, no pudo ser. Jail Alona recupera Suero. Suero para Núñez. 3 en el reloj de los 24. Guzmán en la copa. Amague se acerca. Para Bimbo. Incómodo. ¿A qué más ropa? No puede ser. De nuevo recupera Jordan antes. Recibe la falta personal en la jugada. Spalding. Balón oficial de la Liga Nacional de Balocesto. Just for Maine. El tinte rápido para hombres. Un poco errática ahí la ofensiva de Soles en estas últimas acciones. Aquí con suerte un rebote ofensivo le da una oportunidad de tratar de conseguir los primeros puntos de este tercer cuarto y segunda mitad. Falla también Richard que terminó con cuatro puntos la primera mitad por el equipo de Soles. Unatec, Universidad Nacional Tecnológica, líder nacional en educación virtual. Al ataque pertenece a los Reales. Coronado, pro sector de la izquierda esperando los cortes. Combinando con Green. Green va a trabajar de frente al aro. Combinando. Se la llevó con Johnson. Bimbo. La recibió. A qué más ropa. El canasto va en reserva. El banco de los dominicanos. Brugal. La perfección del ron Gatorade. Nada te rehidrata mejor. Al ataque los Reales. Johnson de espalda. Frente. A Johnson se quira. Hay una falta personal en la jugada. Wind Telecom. Conexión en todo momento con su 4G LTE. Me parece que no fue falta. La bola salió por el fondo. Eso es positivo para el equipo de Soles. Porque tanto Manuel Guzmán como Jordan Richard tienen dos faltas personales. Johnson. Para Coronado. Se escapó por el sector de la izquierda. Fallando. Rebote. Se lo lleva a Suero. La pierde. Recupera a Núñez. Sector de la izquierda. Le leyeron el pase. Se la llevó Solano. De los Reales. Hasta abajo. Antes. Hay una falta personal en la jugada. Kurzlike. La cerveza más refrescante del mundo. Buena falta ahí de Danilo Núñez parando el fast break. Del equipo de Reales que pierden de 11. Y que el Visolano es muy rápido. Así que tuvo que darle la falta a Danilo Núñez. Listín diario. El periódico de los dominicanos. Coronado. Al fondo. La recibe Solano. El disparo fallando. A quemarropa. Rodríguez. El canasto. Van a recener. El banco de los dominicanos. Eco Styler. Una gelatina para cada estilo. Debe hacer un mejor trabajo Manuel Guzmán con Adris Rodríguez. Su única arma ofensiva son esos rebotes cerca del aro. Tiene mucha fuerza Adris. Su héroe es el armador combinando con Guzmán. De tres. El fogonazo fallando. Le caen las manos a Rodríguez. Va a correr. Los veganos. Para la brusca. Disparo corto. Bien largo. Va en reserva. El banco de los dominicanos. Just for men. El tinte rápido masculino que cubre completamente tus canas. Al ataque. Los soles. Salió allá en el fondo. Suero. Incómodo Guzmán. Contra vez. Recupera el exféride. Fallando. Recupera Jordan. Fallando. Jordan de nuevo. El árbitro dice que hay una falta personal. Ofensiva. La falta es de Guzmán. La otra parte agarrando. Es su tercera falta personal con seis minutos de juego. Lo va a dejar el dirigente Boyón. No, va a mandar a Anthony Goods. Pero le da una jugada más defensiva que es un riesgo. Hay una falta. UNATEC. Universidad Nacional Tecnológica. Líder nacional en educación virtual. Se va Guzmán a la banca con tres faltas personales. Viene Anthony Goods. Pasa a la posición cuatro. Pimbo Carmona. Al ataque. Los Reales. Solano. Se escapó. Ay, ay, ay. No lo pueden dejar. Van reserva. El banco de los dominicanos. Brugal. La perfección del ron. Gatorade. Nada te rehidrata mejor. Ese muchacho huela. Roste cree que la va a poner, que es inofensivo. Núñez. Para Carmona. Se escapó Carmona. Cómodo. Recibe la falta personal en la jugada. Spalding. Balón oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Mira la repetición, Roste. Él cree que la va a poner. Guau. Sí, porque no aparenta tan alto. Asimismo hizo un donqueo en un fogueo contra la selección de Panamá. Allá en Panamá. Un donqueo bestial, Gélvis Solano. El hombre de las turbinas. Tiene turbinas el hombre. Carmona. En la línea, el personal, el veterano. De la primera, de la segunda, preparado para la tercera. Así es. De mil batallas, Alejandro. Bimbo Carmona, ex selección nacional de Puerto Rico. Para hacer selección en Puerto Rico hay que ser bueno. Porque hay talento para los de estos. Convierte el marcador ahora 55-49. Al ataque los Reales. Green. Esperando cortes. No sale nadie. La defensa de Goetz. Salió Solano. Otra vez. Busca la penetración. Al fondo. El disparo de Coronado. De tres. Va a reservas. El banco de los dominicanos. Es Wind Telecom. Conexión en todo momento. La realeza que se acerca a los solos. Que no se enteran. Suero. Buscando la penetración. Es tapado. Recuperó Suero. Carmona recibe en la copa. El disparo corto. Fallando. Rebote. Lo consigue. Pedales. Combinando. Con Solano. El Fogonazo de tres. Fallando. Rebote para Jordan. Para Goetz. Goetz. Al fondo. Suero. Amágue se acerva. El disparo de Goetz de tres. Quedó corto. Recupera Goetz. Noñez. Solo. Abierto. ¡Bam! Reservas. El banco de los dominicanos. Purs Like. La cerveza más refrescante del mundo. Una pausa. Ya retornamos. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados. Motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas. Y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país. Por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar, somos más dominicanos que nunca. Es difícil definirlo en una palabra, pero estoy seguro de saber quién es. Es el que tiene la libertad de ser el mismo. Quien sin importar cual sea el contexto, toma la iniciativa de inmediato. El del magnetismo, que seduce y atrapa. Quien está en sintonía con su propio destino y con su historia, es testigo de sus propias hazañas. El que reconoce lo que es y continuará siendo. Escrito con la audacia de un legado centenario. Y una vez allí, te detienes. Para darte cuenta de que siempre ha estado contigo. Brugal, desde 1888, la perfección del ron. Desde el club Mauricio Báez, la cadena de los soles. Forman reservas la narración de Ross Tiledesma. Gracias César al ataque. Los reales. Rodríguez se quedó solo, no suplice con el Speedy. Y miró el aro rostro. Entregó a Johnson, Johnson combinando con pedales. De espalda, Solano. Ahora para Johnson de tres, el Zabola bailando y saliendo. El contraataque de los soles. Núñez marca la jugada. Combinando con Suero. Suero se acerca. El movimiento, el tiro de la muerte para Bimbo. Llegó hasta abajo. Alto, que bien. Van reservas. El banco de los dominicanos. Just for men, el tinte rápido masculino que cubre completamente tus canas. Quinto punto de Bimbo Carmona en este tercer cuarto para totalizar. La perdió. Núñez para Bimbo. Va a llegar alto, suave. Van reservas. El banco de los dominicanos. Universidad Nacional Tecnológica UNATEC. Líder nacional en educación virtual. Llegó a 13 Bimbo Carmona en el encuentro. No encestó en el primer cuarto. Ya lleva a 13. Bimbo empieza lento, pero termina rápido, Rossi. Solano para Johnson. Johnson al fondo para Green. Traga. Van reservas. El banco de los dominicanos. Eco Styler. Una gelatina para cada estilo. Al ataque. Los brillantes de los soles de Santo Domingo. Este en la copa. La recibe Suero. Va a trabajar. El movimiento. La penetración antes. Recibe la falta personal en la cugada. Spalding. Balón oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Aquí una ofensiva por el centro de Juan Miguel que intentaba buscar a Jordan Richard. Consigue la tercera falta colectiva del equipo de Reales cuando restan dos minutos cincuenta y cuatro de este tercer cuarto de ocho. Gana el equipo de soles. Es decir, que pierden de dos este cuarto. 14 a 12. Brugal. La perfección del ron. Al ataque. Los soles Suero. Combinando con Carmona alto. Con el gancho fallando. Luchan por ella. Finalmente se queda el equipo de los Reales. Coronado. Recibe la falta personal en la cugada. Gatorade. Nada te rehidrata mejor. Mucho más agresivo Juan Coronado en este tercer cuarto. Apenas encestó dos puntos en la primera mitad. Lleva ocho en el tercer cuarto. Y Coronado es un arma ofensiva importante para el equipo de los Reales si aspiran a ganar. Johnson para Coronado. Coronado con Green. Green. Estudia. La defensa se acercó. Pase de fantasía. ¡Ah! Rompiendo el aro. El donqueo. Va a reservar. El banco de los dominicanos. Wind Telecom. Conexión en todo momento. Llegó a 20 puntos. Y Van Johnson. Una excelente acción ofensiva ahí de Dave Green para darle el pase. Al ataque. El equipo. De los soles. Suero. Se escapó buscando. Recibe la falta personal en la jugada. Kurs Light. La cerveza más refrescante del mundo. Viene una sustitución por el equipo de soles. Entra Roberto Tamares. Se va a Danilo Núñez a la banca. Dándole un respiro ahí al dirigente Boyón Domínguez. Esa fue la cuarta falta colectiva para el equipo de Reales. Así que de aquí en adelante todas las faltas se cobran. Al ataque los soles. Suero. Esfuganazo de tres. Fallando. Luchan por ella. Finalmente se quedó Johnson con Les Feride. El contraataque. Por el centro. La vela romana fallando. Vamos a ver la bola. Tocó allá. Jugador de los soles. La vela pertenece a los Reales. Listín Diario. El periódico de los dominicanos. Los Reales al ataque. Balbuena busca la penetración. Combinando con Coronado. Para la brusca. Disparo corto. Quedó corto. Suero por el centro. Fuera de balance. El canasto. Va a reservar. El banco de los dominicanos. Eco Styler. Una gelatina para cada estilo. Primeros dos de Juan Miguel en esta segunda mitad. Llegó a catorce en el encuentro. Al ataque el equipo de los Reales. Solano incómodo. Fallando rebote para Johnson. Se la robaron. Viene el contragolpe. Hay una falta personal en la jugada. Spalding. Barón oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Dolorosa esa pérdida de balón luego de una excelente ejecución defensiva. Jordan Richard no pudo ahí ponerle la bola en la mano a su armador. Roberto Tamares. Un pase quizás un poco alto. Y entonces va a cobrar los tiros libres. Juan Coronado que tiene 10 puntos en el encuentro. 11. 9 de ellos en este tercer cuarto. 64-57 ventada para los soles. Convierte Coronado. Hay sustitución. Por Coronado va a entrar en cancha. Edgar Lugo. Lugo. No había entrado Lugo. Al ataque. Los soles. Carmona para Gooch. Se escapó Gooch. Intentando detenerlo. La falta personal de Lugo. Just for men. El tinte rápido masculino que cubre completamente tus canas. Inteligente ahí Anthony Gooch. Cuando el jugador entra de la banca. Y usted puede atacarlo ofensivamente. Y no es un veterano. Sí. Sí. Usted debe atacarlo. Está frío. No había jugado Lugo. Sí. O sea. Tiene esas piernas. Todavía ha entrado en el ritmo. Todavía ha entrado en el ritmo. Todavía ha entrado en el ritmo. Sí. O sea. Fundamentalmente el aspecto ritmo. Sí. Sí. Consigue los dos. Anthony Gooch. Llegó a nueve. Universidad Nacional Tecnológica Unatec. Líder nacional en educación virtual. Solano en la copa combinando con Green. Green. Al fondo para Johnson. De nuevo ahora. El disparo de Lugo fallando. Viene el contragolpe. Tamares en velocidad. Al fondo para Bimbo. Carmona. Baccionar de espalda. ¡Qué combinación! La puerta estaba abierta. ¡Bam! Reserva. El banco de los dominicanos. Brugal. La perfección del ron. Gatorade. Nada te rehidrata mejor. Al ataque. Los reales. Solano. El movimiento. Busca la penetración. Pero dio la esfera y de la bola. Pertenece a los soles cuando restan cinco segundos por jugar. Wind Telecom. Conexión en todo momento. Tamar es para Suero. Suero. La combinación con Gutz. Alto fallando. No pudo ser amigo. Finaliza así. El tercer periodo. 68. 58. Arriba. Los soles. Brillando. Pausamos. Volvemos. Estoy conectado de la noche a la mañana. Comparto mi Wi-Fi con mi madre y con mi hermana. Vio películas sin pararle a nada. Porque Wind está tirando los gigas por la ventana. Yo me siento libre, libre con el viento. Estoy conectado en todo momento. Mi voz y yo rinde, rinde mi entretenimiento. Activa tu internet 4G LTE y disfruta de muchas gigas adicionales a tu plan por tres meses. Wind está tirando los gigas por la ventana. Wind Telecom. Sé libre con el viento. Con alegría crecimos hasta quedar grandes y gordos. Conocimos a los que tiraron a Pedro adentro del pozo y luego le cantaron para que no se sintiera solo. Con alegría nos pusimos todo lo que nos quedaba y lo que no. Lentes, tarjetas, sombreros, con y sin brillo. Nos pusimos donde todo el mundo nos pudo ver. En la pantalla más grande. Y vaya que nos vieron. Movimos el esqueleto. Lloramos con la muela de atrás y bailamos hasta los anuncios. Siempre con alegría. Con alegría vivimos. Nosotros lo sabemos. Porque lo vivimos juntos. Listín Diario. 125 años. Las mujeres que practican deportes son más seguras de sí mismas. Mejoran su autoestima. Son más productivas. Más independientes. Capaces de tomar decisiones. Con la fuerza de la mujer, podemos. Únete a la lucha por la no violencia hacia las mujeres. Desde el club, Mauricio Báez, la cadena de los soles de Santo Domingo Oeste, por Van Reservas, la narración de Rosti Ledesma. Gracias, César, el ataque de los veganos. En la copa. En la copa, Grinch, brotando el esferido. Combinando con Balbuena. La penetración de reversas. El canasto de Johnson. Canasto van reservas. El banco de los dominicanos, Wind Telecom, conexión en todo momento. Llegó a 22 puntos. La perdió. El contraataque de Solano por el centro. Incómodo. Trató de romper el aro allí Johnson. El disparo corto fallando a quemarropa Solano. Van Reservas. El banco de los dominicanos, Kurs Light, la cerveza más refrescante del mundo. Se acerca de 6 el equipo de reales. 4-0 para iniciar este último cuarto. Que será intenso, Rosti. Ya el tercer cuarto se fue poniendo más físico el juego. Terminó 18 iguales el tercer cuarto. Y esperen un último cuarto de mucha intensidad defensiva. Cometieron dos errores. Muy inofensivo. Como ese, por ejemplo. Sí, sí. Esos son pequeños errores. Usted no puede darse el lujo. Usted tiene que buscar esa pelota. Sobre todo el armador. Bueno, Bimbo. Tratando de pasarle allá. Lugo interpuso. Recupera Guzmán. Para Núñez. Danil. Busque luego. Combinando muy bien ahora. En la copa para Goode. Goode. Buscando escaparse. El disparo corto. Fallando. Rebote. Le caen las manos a Guzmán. Una guinita. ¡Bam! Reserva. El banco de los dominicanos. Listín diario. El periódico de los dominicanos. No se le anota ahí el rebote a Bimbo. Pero fue quien le topó para que la cogiera Manuel Guzmán. Lugo. Amaga. Bimbo. Se acerca. Johnson. Viene con el gancho antes. Recibe la falta personal en la jugada. Spalding. Balón oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. La falta. Me parece que fue Guzmán. No sé. O Bimbo. Me parece que fue Guzmán o fue Bimbo. Vamos a ver. La falta fue del número 20. Fue de Jordan Richard. Es su tercera. Está descansando en este último cuarto Juan Miguel Suero. Que había jugado 30 minutos consecutivos. El menor de los Suero. Un hombre súper importante. Para el equipo de Suero. Consigue su punto número 23. Iván Johnson. Ahí está Juan Miguel. Tomándose un airecito. Literalmente roto. Un airecito. Es así. Convierte. Finalmente. Johnson. Bola posesión. Para los soles. Avanzando. Con parcimonia. La defensa. De. Coronado. Bimbo. Salió de la pantalla. El disparo se habla. Bailando. Va a romper el arro. Jordan. Va a reservar. El banco de los dominicanos. Echo Styler. Una gelatina para cada estilo. Al ataque. Salió Green. El disparo fallando. Rebote. Eso es lo que se llama atrapar un rebote. En el cielo. Sí, sí. Dame eso. Al ataque. Los soles. Núñez. 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 Salió Goods. Tiene a Oscar Balbuena defendiéndolo. Y él tiene ventaja sobre él. El disparo de Green. Van reservas. El banco de los dominicanos. Universidad Nacional Tecnológica. Unatec. Líder nacional en educación virtual. Brugal. Al ataque. Ahí debe comenzar todo. Además, Bimbo es desprendido. Bimbo sabe pasar. Y no tiene egoísmo. Consigue la falta. Va a la línea. 74-67. Gana el equipo local con 7-12 por jugar. Wind Telecom. Conexión en todo momento con su 4G LTE. Convierte el primero. Carmona. Llegó a 14, Rosti. 15 para Bimbo Carmona. Al ataque. Los Reales. Coronado. Busca la penetración. Pase muy bien al fondo. Recibe la falta personal en la jugada. Kurzlike. La cerveza más refrescante del mundo. Listín diario. El periódico de los dominicanos. Con la cuarta falta de Manuel. Todavía no ha mandado. Ya mandó a Franklin Penn. El dirigente Boyón. Que vendrá en sustitución de Manuel Guzmán. Quedan 7 minutos. Es buena la sustitución. Franklin Penn es un hombre físico. Veremos ahí algunas cositas con Adri. Spalding. 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 Balón oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Al ataque. Se indeciso. Se indeciso. Se indeciso. Se indeciso. Se indeciso. Se donkearlo. Se romperlo. Se pasarla. Coronado. Que inteligentemente le pasó por delante. Se va a la banca. Danilo Núñez. Viene Roberto Tamárez. Y también se fue a la banca Manuel Guzmán. Coronado a la brava. Van Reservas. El banco de los dominicanos. Brugal. La perfección del ron Gatorade. Nada te rehidrata mejor. 13 puntos para el veterano Juan Coronado. 11 de ellos en la segunda mitad. Salió Suero de la pantalla. La cruza para Tamárez. El fogonazo de 3. Objeto volador no identificado. Recupera el equipo de los reales. Pase largo. Coronado de fantasía. Para Solano. Van Reservas. El periódico de los dominicanos. Wind Telecom. Conexión en todo momento. Suero. La recibe. Esperando los cortes. Para Penn. Penn. El giro de la muerte. Incómodo. Tapado. Luchan por ella. Hay una falta personal en la jugada. Kurzlike. La cerveza más refrescante del mundo. Listín diario. El periódico de los dominicanos. Spalding. Balón oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Este es el cuarto juego de Franklin Penn ya. Y Franklin suele tomar ese disparo de 3 cuando lo tiene. Quizás este año entró un poco fuera de forma, ¿verdad? Sí. No en forma física porque Franklin siempre ha sido un poco, ¿verdad? Fornido. Fornido. Pero él debe tomar el disparo de 3 porque se hace más peligroso. Coronado. Trabajando allí a Bimbo. Al fondo. De nuevo la recibe de Coronado. Busca la penetración. Protegiendo el esféride. Para Solano. Al fondo. Coronado. El disparo de 3. Fallando. Luchan por ella. Se queda Suero por el centro. Alto. Fallando. Pero antes recibe la falta personal en la jugada. Eco Styler. Para dar a tu cabello la forma que deseas. Just for Men. El tinte rápido masculino. Vamos a la pausa. Ya retornamos. En estos 75 años descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados. Motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas. Y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país. Por los valores que vemos en ti. Por el camino recorrido juntos. Y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. Y por lo que nos queda por caminar. Algunas tarjetas te presentan. Otras te felicitan. Muchas te compran lo que quieres. Unas te expulsan. Solo existe una tarjeta que está para cuidarte. ARS Universal. Que está ahí cuando realmente la necesitas. Para encargarse de que todo salga bien. Y que te sientas seguro y tranquilo. ARS Universal. Filial de Grupo Universal. Desde el club, Mauricio Báez, por Coral 39, la cadena de los soles de Santo Domingo Este. Por Ban Reservas, la narración de Rosti Ledesma. Gracias, César. Ahí está la línea del personal. Su héroe. Consiguiendo su primer punto de este último cuarto. El Rosti. Y a Juan Miguel llegó a 15. Ahí está su punto número 16. Y ha estado mejorando. Luego de haber tenido un buen inicio en los lances libres. Decayó. Pero te escuchó en las críticas, lógicamente. El ataque en los reales. Grimm va a trabar frente a Penn. Amaga. El giro de la muerte. Hacia atrás. Fallando. Rebote para Suero. Entregó a Penn. Penn para Bimbo. Bimbo debe trabajar con el reloj. Esperando los cortes. Va a aprovechar su estructura. La combina con Tamares. Tamares Alfando para Penn. Penn para Suero. Hacia atrás y hacia adelante. De tres. Fallando. Rebote para Jordan. Combinando con Penn. Dos en reloj al 24. Hay un robo. Viene el contragolpe. Green. Combinando. La perdió. Rebote. Para Jordan. Jordan para Tamares. Tamares para Suero. En velocidad. Bimbo. Llegó alto. Hasta abajo. ¡Bam! Reserva. El banco de los dominicanos. Listín diario. El periódico de los dominicanos. Kurs Light. La cerveza más refrescante del mundo. Buena la recuperación. Hay un toque de suerte para el equipo de Soles. Tenía ventaja numérica. Los reales no supieron. No supieron aprovechar. No supieron ejecutar ahí. Y le costó entonces una jugada de cuatro. Los dos que no encestaste. Y los dos que te encestan a ti. Coronado de tres. El disparo mortífero. ¡Bam! Reserva. El banco de los dominicanos. Brugal. La perfección del Ron Gatorade. Nada te rehidrata mejor. Tercer triple de Coronado en la noche. Todos ellos en la segunda mitad. Llegó a 17 Juan Coronado. Penn pide ayuda. No puede ser. Rebote. Para Jordan. Fallando. A quemarropa. Atraparon. Empujando. A Penn. Faltar personal. Wind Telecom. Conexión en todo momento con su 4G LTE. Echo Styler. Una gelatina para cada estilo. Se vio muy clara ahí. La. La jugada ahí en. En contra de Franklin Penn. Se vio como empujó claramente. A Iván Johnson. Eso lo envía. A la línea. Ya hay bonificación. Para el equipo de reales. Que cobrará todas las faltas aquí en adelante. Yo pusiera a Núñez estos 3 minutos. Sí. Ya debe estar viniendo. Ya ahí te oyó Boyón. Está conectado contigo. No, no. Porque Boyón tiene ya un rodito. Claro que sí. Está oyendo la transmisión. En la línea de los sustos libres está Johnson. Jugador promedio de la línea. El personal mete una. Falla una. Listín diario. El periódico de los dominicanos. Así que uno tiene que cuidarse. Cuando dice que tiene buen porcentaje. Falla. Y si dice que es malo. Entonces la mete. Ve. Si es promedio. Puede que sí. Y puede que no. Ve la rosa. Yo siempre me... Ni sí ni no. Sí. Spalding. Balón oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Está presionando los reales. Núñez. En velocidad. Movimiento de Núñez. Para Solano. La vieja manchina. Suero por el centro. La de atrás. Atropellando la falta personal de Suero. Dice el árbitro. Suero está reclamando que estaba en el semicírculo. Ahí no hay... No hay tiros. No hay tiros libres en falta ofensiva sin posesión del balón. Lo está pidiendo ahí el dirigente Jorge Arrieta. Pero él lo sabe. Al ataque. Los reales. Pase de fantasía para Rodríguez. Atrás. Coronado se acerca. Incómodo. Tapado. Borrado. Desconsiderado. La bola se fue por el fondo. La tocó. Jugador de los reales. La bola posesión para los soles. Just Formen. El tinte rápido masculino que cubre completamente tus canas. Son de las cosas que provoca Jordan Richard. Núñez. Trabajando. La falta. De Solano. Mucho contacto físico. Muchas dificultades para Núñez. Pero que le está salvertando toda. La va a poner en juego. Suero. Para Guzmán. La pide Suero de nuevo. Va a trabajar. El movimiento. Lo bailó. Llegó hasta abajo. Incómodo. Tómalo que te mandaron. Van reserva. El banco de los dominicanos. Universidad Nacional Tecnológica. Unatec. Líder nacional en educación virtual. Una jugada de tres alantico. Miren aquí el movimiento de Juan Miguel. Que tiene un salto vertical. Puede hacer contorsiones en el aire. Es muy atlético. Y ese primer pase. Cuando él empieza la acción ofensiva. Es letal. De Juan Miguel Suero. Que le saca la quinta falta. A Iván Johnson. Quien es el mejor anotador del encuentro. Con veinticuatro. Se va a las duchas. Y Juan Miguel consigue la jugada de tres alantico. Arrosti. Al ataque. Los Reales. Coronado de tres. Fallando. Rebote para Núñez. Debe trabajar con el reloj. Así. Sí. Núñez. Frente a Coronado. El giro de la muerte. Núñez. ¡Oh! Cayó. Se la robaron. Luchan por ella. La bola no es de nadie. Ahí salta entre dos. No fue la posesión para Núñez. Lo tumbó. Pero después lo recogió. Tocó la esfera. Y te miren ahí. Con el pie. Toma. Ahí está. Tenía el tiro ahí. Pero quiso seguir. Sí. Hay un tiempo pedido. Vámonos a la pausa. 85-75 ganan los soles. Estoy conectado de la noche a la mañana. Comparto mi Wi-Fi con mi madre y con mi hermana. Vio películas sin pararle a nada. Porque yo estás tirando los chicas por la ventana. Yo me siento libre, libre con el viento. Estoy conectado en todo momento. Mi voz y yo rinde, rinde mi entretenimiento. Activa tu internet 4G LTE y disfruta de muchos chicas adicionales a tu plan por tres meses. Wi-Fi te está tirando los chicas por la ventana. Wi-Fi se libre con el viento. ¿Dónde naciste? Es una pregunta que a veces te hacen. Porque saber de dónde vienes define quién eres. Inspira la manera en cómo haces las cosas. Y cuando esa inspiración viene de un lugar tan refrescante, tan majestuoso, tan... Bueno, ¿entendiste la idea? Cursed White, la cerveza más refrescante del mundo. Desde el club, Mauricio Baez. Por Coral 39, la cadena de los soles de Santo Domingo Este. Por Ban Reservas, Jonathan Abreu. Gracias, César. Ahí veíamos la repetición de la jugada anterior. Le dio con el pie Danilo Núñez, por eso la bola pasa ahora a posesión del equipo de Reales. 10 puntos la ventaja con dos minutos. Vendrán a presionar los Reales. Pero él podía haberse ido por otro lado. Es porque estaba en el piso. Al ataque, los Reales. Green en la Copa va a trabajar frente a Jordan. Amaga, Solano, la palanca atrás y hacia adelante. Combinado con Coronado por el centro. Alto el disparo, qué bien. Está en reserva. El banco de los dominicanos, Brugal, la perfección del ron, Gatorade. Nada te rehidrata mejor. Núñez. La tiene suero para Guzmán, combinando muy bien con Jordan. Va a reserva. El banco de los dominicanos, Wind Telecom. Conexión en todo momento. Green combinando con Coronado. Hoy no tiene pedales, es turbina. El rebote para Jordan. Entregan a Núñez. Núñez va a trabajar con el reloj. Prendió el piloto automático. Pase de fantasía con Jordan, de revés. Ay, ay, ay. Va a reserva. El banco de los dominicanos, Kurzlike, la cerveza más refrescante del mundo. Solano, el donqueo, que ya nos sorprende porque... No, ya lo hemos visto. Sí, sí. El partido completo. Lo patentizó en el día de hoy. Llegó a 14 puntos, Solano. Un descuido. Robo de balión para los reales. Y una falta tonta que se escribe con P. Restando un minuto. Sí, sí. Y hay bonificación. Usted lo mandará a la línea para el reloj, que no es lo que necesita ahora mismo el equipo de Sol. Cuando se descuidó ahí, Juan Miguel, se dejó llevar de... De las emociones. Sí, esa sí. Listín diario, el periódico de los dominicanos, Spalding, balón oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Bueno, recibimos dos cartas del ayuntamiento reclamando el tiempo de basura. Convierte, resta un minuto por lugar, pero no se puede descuidar porque hay un tiempo pedido. Pausamos. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados. Motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas. Y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país. Por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. Activa tu internet 4G LTE y disfruta de muchos gigas adicionales a tu plan por tres meses. Wynn está tirando los gigas por la ventana. Wynn Telecom. Sé libre con el viento. Desde el club, Mauricio Baez. Por Coral 39, la cadena de los soles de Santo Domingo Este. Por Ban Reservas, Jonathan Abreu. Gracias César. Aquí inteligente el tiempo de Boyón Domínguez para sacar en tres cuartos de cancha del lado de él. Aquí el equipo de soles lo que tiene es que no perder el balón. Eso es lo principal. Tratar de consumir. Y si hay una falta, ir a la línea y cobrarla. Ahora el derrote. Al ataque, los soles dos en el reloj de los veinticuatro. Rortando la espera y de sacar la bola de las manos a Núñez. Tiene que cuidar más el balón. Núñez. Las manos muy largas. Y él es más corto. Exacto. Y él es más pequeño. Tiene los brazos más coronados. Kozman para Núñez. Pero también a un asunto de aptitud. No se pueden descuidar. Los soles no se pueden descuidar porque ellos están desesperados por robar la pelota. Quedan cinco en el reloj de tiro, aunque marca seis la transmisión. Aquí marca cinco. Bimbo. Incómodo. Fuera de balance. Fallando. Rebote para Rodríguez. Pase largo para Coronado. El fogonazo de tres. Quedó corto. Rebote. Lo están luchando. Alaba la posesión para los soles. Listín diario. El periódico de los dominicanos. Echo Styler. Una gelatina para cada estilo. Noñez para Guzmán. La falta. Una victoria de concretarse. Sí, ya me parece que está sellada la victoria. Una ventaja de ocho puntos con veintitrés segundos por jugar. Manuel Guzmán irá a la línea. Buen tirador. No importa lo que pase, Rosti. Un buen tirador en la línea de tiros libres. Y será la cuarta victoria consecutiva para el equipo de soles. Colocando su récord en cuatro y cuatro. Los reales pierden su cuarto también. Se colocarán en cuatro y cuatro segundos en el norte. Hoy a las ocho el equipo de los metros de Santiago estarán recibiendo a los leones de Santo Domingo. Y en ese partido consigue el primero Manuel. Se le estará haciendo un reconocimiento a las reinas del Caribe por obtener el oro en la... Las niñas mimadas. Las niñas mimadas. Bien merecido. Merecidísima que merecido. El reconocimiento. Es así. Así que Manuel consigue el primero y consigue el segundo. No me hizo quedar mal ahora. Hay una sustitución masiva al estilo Félix Aguasanta. Dios lo tenga en gloria. La banca completa. Tamares. Gut. Omar Cordero al ataque. Los reales. Restan veinte segundos por jugar. Guzmán con el rebote. El banco de los dominicanos. Al ataque. Los reales. El banco de los dominicanos. El banco de los dominicanos. Dios formé en el tinte rápido para hombres. Al ataque. Los reales. La tiene coronado. Bien amigos. Finaliza así. Una victoria para el equipo de los soles. Y para los minutos finales. Adelante César. Bien amigos. Que forma positiva de terminar la transmisión de los soles en el día de hoy. La cuarta victoria del conjunto. Antes nos tiene algo el compañero Jonathan Abreu. Claro que sí. Los comentarios finales. César. Mejor anotador. Juan Miguel Suero con veinte puntos. El líder de puntos. Del equipo de los soles en lo que va. El torneo. Estamos esperando a ver si podemos hablar con él. Por ahí viene Juan Miguel. Que le ha dado la cuarta victoria. Al equipo de los soles que ahora coloca su récord en cuatro y cuatro. Y todo esto con un gran esfuerzo defensivo. Con un gran esfuerzo defensivo. Que parece que era lo que hacía falta. Ya estamos aquí con Juan Miguel. Bueno felicidades primero por la victoria. Juan Miguel. Veinte puntos una vez más. Y has estado llevando la voz cantante en términos ofensivos de este equipo. ¿Cómo lo estás logrando Juan Miguel? Bueno me siento bien. Los muchachos me están consiguiendo. Me están consiguiendo abierto. Estamos rotando bien el balón. Y he estado en buena posición. Y he podido intentar lo ganando. En los últimos cuatro juegos ha llegado la defensa del equipo de soles. Primero estaba permitiendo cerca de noventa y cinco puntos por juego. En los últimos cuatro. Esa defensa ha apretado y ha bajado a poco más de ochenta y tres ochenta y cuatro. ¿Cuál ha sido la clave para hacerlo? Porque ahí está la centavística. Pero ¿qué es lo que está haciendo el equipo? Bueno la clave ha sido el refuerzo nuevo. Creo que el refuerzo nuevo que ha llegado. No ha ayudado bastante abajo el aro. Ya que no tiran cómodo. Los que van a penetrar no tiran cómodo. Salta muchísimo. Y es líder en bloqueo del equipo. Lleva apenas cuatro juegos. Pues ya es líder en tapones del equipo. Y creo que va a ser el torneo. Es así Juan Miguel. Otro cambio también en la alineación. Danilo Núñez en los últimos dos juegos está como armador titular jugando más de treinta minutos. Tú te entiendes muy bien con él. ¿Qué tan positivo ha sido ese movimiento para el equipo? No, no. Bien. Mira que Danielito y yo siempre hemos jugado juntos y él consigue. También es un excelente playmaker. Es un excelente playmaker. Líder en la asistencia de nosotros. Y está encontrando a los muchachos solos. Está solviendo y está sacando el balón. Y rotando el balón donde es. Como siempre hay que mejorar. ¿Qué entiende Juan Miguel Suero que deberían hacer los soles para los próximos partidos? No, tenemos que mejorar creo que los tiros de afuera. Los tiros de afuera que hemos dado mal. Fíjate, la mayoría de los puntos de nosotros son abajo de la pintura. Creo que debemos mejorar el tiro exterior. Bueno, gracias Juan Miguel y felicidades por la victoria. Muchísimas gracias. Bueno señores, ahí estuvo Juan Miguel Suero, el menor de los sueros. Con un partido más de 20 puntos y una victoria 93-81 entre el equipo de soles. Les dejo con la despedida formal de esta transmisión a cargo de César Sánchez. Desde el club Mauricio Báez por Coral 39, finaliza la cadena de los soles de Santo Domingo Este. La transmisión llegó a sus hogares gracias a Van Reservas, Brugal, Gatorade, Wind Telecom, Curse Like, Listín Diario, Spalding, Eco Styler, Just for Men y la Universidad Nacional Tecnológica Unatec. Nuestra transmisión regresa con ustedes el próximo viernes 22. En la transmisión de hoy, toda la ruta, en la narración, Rosti Ledesma, en los comentarios, Jonathan Abreu y la voz comercial que les habla, César Sánchez. Pasen un feliz resto de la noche. WIND Telecom, se libre con el viento. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.